Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 18 de julio. En este video vamos a hablar sobre dos cosas, primero que Adam Schiff pide a Biden que se retire, citando serias preocupaciones de que no pueda ganarle a Donald Trump. Y para finalizar, hablando sobre Trump, hablaremos sobre cómo afecta a los otros procesos de Trump la desestimación del caso de los documentos clasificados por la inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal especial Jack Smith. Comenzamos. Schiff pide a Biden que se retire, citando serias preocupaciones de que no pueda ganar. El representante Adam Schiff, que se postula para el Senado de Estados Unidos en California, está pidiendo que el presidente Biden abandone la carrera presidencial. Y que en una declaración exclusiva el miércoles at the Times, Schiff, quien es el gran favorito para ganar su carrera en el Senado, citó serias preocupaciones de que Biden pueda vencer al expresidente en noviembre. Es el último demócrata en pedir al presidente en ejercicio de su propio partido que ponga fin a su campaña. En medio de crecientes preocupaciones sobre la edad de Biden y su aptitud mental para hacer el trabajo, que comenzó en serio después de un desastroso desempeño en el debate el mes pasado, donde Biden a veces parecía confundido. En su declaración, Schiff dijo que Biden ha sido uno de los presidentes más importantes en la historia de nuestra nación. Y su vida de servicio como senador, vicepresidente y ahora como presidente ha hecho que nuestro país sea mejor. Pero nuestra nación está en una encrucijada, afirmó. Una segunda presidencia de Trump socavaría los cimientos mismos de nuestra democracia. Tengo serias dudas sobre si el presidente podrá derrotar a Donald Trump en noviembre. Schiff dijo que la decisión de retirarse de la campaña es solo del presidente Biden, pero que cree que es hora de que Biden pase la antorcha y asegure su legado de liderazgo, permitiendo que otro demócrata derrota a Trump. Schiff también dijo que apoyará plenamente a quien quiera que termine en la cima de la lista demócrata, incluso si sigue siendo Biden. Haré todo lo que pueda para ayudarlos a triunfar, afirmó Schiff. El único objetivo es derrotar a Donald Trump. Hay mucho en juego. Schiff se postula para el escaño del Senado, que durante mucho tiempo ocupó la difunta senadora D.A. Fernstein, demócrata, y que actualmente ocupa la senadora LaPonza Butler, designada por Newsom, para cumplir el resto del mandato de Feinstein después de su muerte en septiembre. Se espera que Schiff, que ha sido un destacado crítico de Trump y fue uno de los líderes de los esfuerzos del Congreso para destituirlo, gana la carrera en noviembre. Se enfrentará al republicano Steve Garvey, exjugador de los Dodgers, después de vencer a otros dos importantes contendientes demócratas por el escaño en una primaria muy concurrida a principios de este año. Entre otras noticias. ¿Cómo afecta a los otros procesos de Trump la desestimación del caso de los documentos clasificados por la inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal especial Jack Smith? La jueza federal de Florida, Aileen Cannon, dictaminó el lunes que el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial por parte del fiscal general Merrick Garland es inconstitucional. ¿Pero afecta esa decisión a los otros casos que las cortes ventilan contra el expresidente Donald Trump? La jueza federal, Aileen Cannon, dictaminó el lunes que el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial era inconstitucional, lo que la llevó a desestimar todos los cargos contra el expresidente Donald Trump en el caso de los documentos confidenciales de la Casa Blanca. Pero Smith no solo inició la acusación contra Trump por el presunto manejo ilegal de documentos confidenciales del gobierno estadounidense que llevaba en el tribunal de Cannon, sino también el caso de interferencia electoral relacionada con los eventos del 6 de enero de 2021, que actualmente se ventila en el tribunal de la jueza federal Tanya Chutkan en Manhattan. ¿Cómo afecta la decisión de Cannon a los otros casos que enfrenta Trump? En su fallo, Cannon aclaró que su decisión no aplica en otras jurisdicciones, lo que significa que la orden no rige sobre el caso que lleva la jueza Chutkan, quien actualmente está revisando si decisión de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial afecta el caso que preside. En caso de que Chutkan decida seguir adelante con el caso de interferencia electoral contra Trump, los abogados del expresidente podrían pedirle que decida sobre la constitucionalidad del nombramiento de Smith tras la decisión de Cannon. El fallo de Cannon tampoco debería afectar el caso de interferencia electoral de Georgia, que actualmente está en pausa por una apelación de Trump a un fallo judicial que permitió a la fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, continuar con ese caso, ya que el mismo fue iniciado por Willis en la jurisdicción estatal y no por Smith en la federal. En ese caso, Trump y otros 18 imputados se declararon inocentes en agosto de cargos de extensión y conspiración para anular resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en el estado de Georgia. La decisión de Cannon tampoco debería afectar a la pena que decida imponer el juez Juan Merchant tras el veredicto de culpabilidad de un jurado de Manhattan de 34 delitos, ya que ese caso fue iniciado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y no por Smith. Según los abogados de Trump, el veredicto es inválido, ya que el juicio consideró evidencia y testimonios que la Corte Suprema declaró inutilizables en el caso de inmunidad presidencial. En ese caso, el expresidente fue declarado culpable en mayo de 34 delitos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago por el silencio de la actriz Pornestorme Daniels sobre una relación sexual que ella y Trump mantuvieron antes de las elecciones presidenciales del 2016, según Daniels. ¿Qué fue lo que decidió la jueza Aileen Cannon? La decisión de Cannon es consosa con la opinión del juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, quien en un voto concurrente en el caso de inmunidad presidencial se pronunció sobre la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento de Smith, una opinión que no constituye precedente legal porque no fue votada ni aprobada por el resto de la Corte. Los fiscales especiales son elegidos de acuerdo a lo establecido en el Título 28 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos que establece la necesidad del nombramiento de un árbitro independiente para investigar y posiblemente procesar asuntos políticamente delicados. Pero independiente de lo dicho en ese estatuto, la decisión de Cannon determinó que el nombramiento de Smith vio la papel fundamental en el nombramiento de funcionarios principales e inferiores que los redactores de la Constitución dieron al Congreso. Cannon expone una novel teoría según la cual el nombramiento de Smith como fiscal no necesariamente debió haber sido confirmado por el Congreso, porque el fiscal especial debió haber sido confirmado anteriormente para algún otro cargo. Smith fue anteriormente fiscal federal, pero solo en funciones, para el Distrito Medio de Tennessee y trabajaba para la Corte Penal Institucional de La Haya procesando crímenes de guerra cuando el fiscal general Merrick Garland lo designó para dirigir las investigaciones contra Trump sin la necesidad de confirmación por el Congreso como todos los otros fiscales especiales en la historia reciente. Cannon también afirmó que el financiamiento de las investigaciones de Smith fue ilegal ya que el fiscal especial no debería recibir financiamiento indefinido según la cláusula de apropiaciones de la Constitución. Este es un alegato que ha sido rechazado por la jurisdicción federal en casos anteriores, más recientemente cuando fue usado por los abogados de Hunter Biden para pedir el fin de su procesamiento por armas de fuego, citando la misma cláusula de apropiaciones usada por Cannon para sustentar su fallo. La jueza federal Merlian Noreica rechazó rápidamente el argumento de los abogados de Trump. Los fiscales de la oficina de Smith anunciaron que apelarán la decisión de Cannon. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Santiago Roma 5226 y un saludo a Logan Brown 2190 y a Pensilvania. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.